Aplausos Con Diego Gardivia en Baena, en el castillo de Baena El sitio no va como mola, ¿eh? ¡Ole, Virani! ¡Diego, ¿dónde está Diego? ¡Diego, ¿dónde está? ¡Ahí estoy! ¡Ahí está el fenómeno! ¡Diego, ¿dónde está el castillo o qué? El castillo no va como mola A ver quién viene por ahí A ver quién viene ¡Oh, yo no veo nada! ¡Con el foco! No sé si estoy pillando, ¿eh? ¡Estoy ahí! ¡Los buenos técnicos! ¡Wilo! ¡Mastro! ¡No vea! ¡Oye, oído el raide! En el raide no tendré que ir a hoy, ¿no? ¡Ole! 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 ¡Ole!